El reloj de cuerda suspendido Una luz rosada imaginamos Comenzamos por probar el vino Con mirarnos todos lo dijimos Y a la noche se le fue la mano Si supiera contar todo lo que sentí No quedó ni un lugar que no anduviera de ti Huesos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Huesos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Que no acabe esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Huesos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Huesos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Derrochábamos no importaba nada La reserva de los manantiales Parecíamos dos irracionales Que se iban a morir mañana Si supiera contar todo lo que sentí No quedó ni un lugar que no anduviera de ti Huesos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Cuánta locura Huesos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Que no acabe esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Huesos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Huesos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Huesos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Huesos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura, besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura, besos, ternura, que derroche de amor